4-7-26-8-0-4 para que vos puedas comunicarte y también llevarte tus entradas totalmente sin cargo para este sábado mensaje de texto que va entregando un beso grande para Alejandro Acosta de Talar Alejandro Acosta de Talar, tu número de orden 376-376 Hola Rosso, Boscari y Juana, el día está para navegar también para matear, pero no gustaría tenerlo al Puma para poderlo amar, besos Por Dios, está enloquecido el Puma, ya en un momento va a reaccionar Hola Rosso, me llamo Andrés, tengo 24 años y busco novia que me escriban al 11-59-57-93-19 Hola Ros, somos Kari, Juana, Sandra, Missy y Didi, la banda de las nenas peligrosas del Puma Dicen que nos pase el tema Tuso Siempre, besos para todos Por Dios, Puma ahora tiene una hinchada, tiene una banda de las nenas peligrosas Susana Cantini de Tigre, tu número de orden 371 Me siento como si por primera vez saldría al aire en toda mi vida Eso significa que ya está recuperado de señales de vida, por favor, Puma Ahora se tiene que desquitar, claro Por Dios, Puma, a esa hora ha vuelto, mirá Falta en 15 minutos y se me va lo que me falta Ahora se queda comido hasta las 5 Muchos besos a nuestro electricista ¿Qué haríamos si no sé? Por Dios, Nelson Algún día lo vamos a recompensar con todo Les regalamos un beso ¿Cómo se caballeros? Estamos para acompañarte hasta las 5 de la tarde Con más fuerza que nunca después de unos pequeñitos problemitas técnicos que tuvimos Para que salgamos con más fuerza y con más garros y para que el Puma vuelva a aparecer Gracias, gracias por mi presentación Gracias por la presentación de Claudia, más vela y tarde que nunca Para Fernando, que deje el geriátrico de Garín Que venga conmigo que estoy insolita Y parte de Jenny Y otras cosas más que no podrán ser leídas, mi amor, en este horario Hola, soy Jorge, estoy pintando mi casa con mi amigo Charlie Y queremos escuchar un tema de los tarros Corazón de papel, gracias, muy buena la radio Un besito para José Besos Vos también puedes enviar tu mensaje de texto al 11-31-75-8841 Yo veo como si fuera que le ha vuelto el alma al cuerpo Es una cosa así Cumpleñeros y cumpleñeras, hoy viernes festejamos los cumples de todo el año, de todos los signos Comunícate ahora, anótate ya al 4726-850 Nosotras mujeres y le estamos en cargo Durante toda la noche Hola Planeta, soy Adrián de San Fernando, tengo 28 años Busco mujeres de 35-45 Mi número es el 15-59-36-82-98 Hola, soy Daniel, quería escuchar un tema para mi amigo Víctor Saludos para el luz y también bisos Hola, Rote, felicito por el programa Quisiera saludar a Daniel de parte de su devota Muchos besos, mi amor, te leímos el poema Gracias por el mensaje No, decirle al puma que sin él Planeta no sería la misma Ya que es la frutita del postre, la cual muchas quieren devorar Y le agradezco por pasar un poquito de amores como el nuestro Soy Olga, besitos Amor Más que un puma es una frutisita Sí, 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 no regalen mis besos, sí, regalen los suyos Eso, ya lo había registrado puma Hola hermoso, soy Mirta Quiero que me llamen chicos lindos El número de Mirta es el 11-68-49-71-75 11-68-49-71-75 es el número de teléfono de Mirta 4-7-26-80-04 Es como un chico con juguete nuevo Ro, te queremos integrar a la banda de las nenas peligrosas del Puma Es más que una frutilla, es un bombonazo Cari, la líder Puma ya sabe cuál es la líder De su banda Podríamos hacerle una banda para Claudia también Amorosa más buscada Esa que está mona para mí también, no me dejen afuera Nenas, cómo no, yo también Te voy a recomendar un par de cositas Contarle un par de cositas del Puma Aquí lo conoce más, obvio Un besarone para Juan, perdón Jorge Argañaraz Voy a escuchar un tema country Dice, para mi amor, muchos besos Gracias por tu mensaje No te lo irás de tu número de orden Que es el 378 Hola Ro Quiero agradecerle a mi bebota Por el mensaje hermoso que me mandó A través de ustedes Y díganle que la extraño Cuatro de la tarde con dos minutos Puma Ya lo despido más de cero más Es libre Puma Antes de la noche escuchamos a Evelyn Thomas con alto voltaje Gisilda con Fuiste La oreja de Van Gogh con geografía Rafael y hermanos Rosario con la camisa negra Y también escuchamos a Cristina Aguilera con Candyman Gracias por ver el video Gracias por ver el video